¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a jugar La Vieja Escuela porque lo han estado pidiendo muchísimo en los comentarios. Creo que no hay un solo video en el que no lea un comentario, por lo menos uno que me pregunte ¿Para cuándo video de La Vieja Escuela? Hoy es el día y voy a tratar de estar subiendo La Vieja Escuela más a menudo. Y hoy, para La Vieja Escuela del día de hoy, tenemos el juego de Aladdín. Para quienes no sepan, La Vieja Escuela no es una serie... Bueno, no se trata de subir el juego completo, ¿no? O sea, agarro un juego de La Vieja Escuela, lo jugamos un rato y hasta ahí. No se trata de pasárselo al 100%, simplemente es un ratito de diversión, de recordar. Por eso se llama La Vieja Escuela, la serie. Híjole, ok. ¿Cómo subía ya? Ya no me acuerdo, ¿eh? Ahí está, bien, perfecto. Y luego aquí hay un diamante de estos. Luego manzanas, que también son útiles. Ok. Híjole, un panecito. Este no lo puedo dejar, digo, soy un muerto de hambre. Lo necesito. Lo necesito, caray. Soy un muerto de hambre y lo... Lo quiero. Lo quiero, no puedo dejar que un panecito se me vaya así como la... Como si nada. No, no, no. Bueno, el día de hoy fue el elegido Aladdín. Fue una de las sugerencias que ustedes me han estado dejando en los comentarios. Cada vez que hago La Vieja Escuela, les pregunto, les digo que me dejen ahí sus... Sus sugerencias de qué quieren ver para la siguiente vieja escuela. Y bueno, me estuvieron sugiriendo que subiera Aladdín. Y a mí me gustó la idea. Me gustó sobre todo porque yo siento... No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero yo siento que la época de oro de los videojuegos de Disney... Porque Disney ya hace videojuegos desde hace muchísimo tiempo. Pero yo creo que su época de oro fue justamente en esta generación. La generación del... La generación de la Super Nintendo sacó muy buenos juegos Nintendo. Bueno, salió que sacó muy buenos juegos Disney. Yo creo que no hay un solo juego de Disney que no me haya gustado. Estamos hablando de que estaba Aladdín. Era muy bueno. Lo están viendo ahorita mismo. Estaba... Estaba... El Rey León. También muy bueno. ¿Qué les digo? Hasta la sirenita estaba. Y estaba chido el juego. Yo me acuerdo que lo jugaba. Y estaba muy bien. ¿Qué otro de Disney? A ver, a ver. Piénsale, piénsale, Epsilon. ¿Qué otro juego había de Disney que estaba chido? No me acuerdo, eh. Ahorita ya se me... Se me borró la mente, pero... Híjole, ya me pegó. Pero me acuerdo que sí había varios. A ver, ¿qué otro? No, ya me pegó otra. Ok, bueno. Ese lo voy a tener que matar porque... Me la está haciendo de jamón y no. Puedo estárselo permitiendo, caray. No, ya me dio. Gracias, señor del arco, eh. Gracias. ¿Vuelven a aparecer? Me quedó un solo corazón. ¿Quién sí? Vuelven a aparecer. Ok. Basta de juegos. Ya no voy a ir por ese. Pero por este sí. Vámonos. Se acabó. Con esto la hicimos. No alcanzamos a agarrar la joyita esa. El escarabajo volador, pero pues ya. Ni Pepsi. Yo lo quería. Pero ya no se me hizo. Híjole, lo peor de todo es que me dejan con un solo corazón. Vean que ya pasamos al siguiente stage. Pero... Sigo teniendo un corazón. Corazón, corazón. Corazón. Siempre salen del... Siempre, siempre me la han aplicado así. Desde que tengo memoria. Méndigas manzanitas siempre salen del lado contrario de donde yo quiero que salgan. Parecito. Vamos. Parecito. Toma. ¿Y aquí reboto en alguien más? No. Pero en este sí, eh. Este sí reboto. Lo que sí es que hay un diamante rojo allá y creo que ya no lo alcanzo. No, sí lo alcanzo. Claro que sí. Podemos aventarnos. De hecho, este juego estaba como que diseñado para que te fueras con la capita esta con el paracaídas. Y que te fueras casi que todo el nivel volando. Si te lo sabías de memoria, te podías ir todo el nivel así, volando nada más, ¿no? Pero obviamente ibas a sacrificar muchos diamantitos y cosas varias. ¿Cuál lanzo las manzanas? Ok, ya. Ya vi. Ya vi, ya vi, ya vi. Ok. Espera, espera. Toma. Trancaso. ¿Para qué me la complico? Ay, no puede ser. Volvió a aparecer el infeliz. No. Ahí va. Bueno. Se supone que debería poder lanzarme hacia atrás, ¿no? Bueno, ¿ya qué? Me dejo caer por acá. Según yo sí me podía lanzar por atrás, pero no pude. No pude. No sé qué pasó ahí. A ver. Una sola... Un solo corazón me queda. Tengo que llevármela con esto porque si no... Tengo que tener mucho cuidado sobre todo con este... ¡Mete aquí! Ok. Un solo corazón, digo. Necesito mi concentración al máximo. Aquí vamos y regresamos. Bien. Uno de los rojos. Verde, verde. Y terminamos el stage. Bien. A ver. ¿Qué habíamos dicho? Aladín, el Rey León, la Sirenita. Ay, qué otro juego de Disney. Ay, ya me acordé. Estaba Mickey Mouse también. Había como dos juegos o tres de Mickey Mouse que estaban muy, muy buenos también. Oye, ese sería muy bueno para la vieja escuela. Muy chido estaría para la vieja escuela. Estaba también el libro de la selva. Ya me acordé. Estaba el juego del libro de la selva. Estaba Tarzán, si no me equivoco. No. No, espérate. Tarzán ya era de la Playstation. De la Playstation 1. No. Uy, si me daba. Si me daba, cuidado, eh. Cuidado y ya no la cuento. Vámonos. Así rápido. Vamos a hacerlo en speedrun esto. Porque si no, ya no la voy a armar. Que allá abajo hay un jarroncito y en ese jarroncito pudo haber estado la... Ok. Aquí está un panecito. Ya con esto la hago. De ese jarrón de arriba también pudo haber salido un... ¿Un pan? O incluso un corazón, yo qué sé. Pudo haber salido un corazón o... Algo útil para mí. Vamos. Bien. Panecito. Ay, pollo. Bien. El pollo. Oye, yo quiero... Yo quiero pan cuando hay pollo. ¡No! Si hay pollo. Y rostizado aparte. ¿Cómo le hicieron para rostizarlo? Ni idea, pero... Lo rostizaron. Tecnologías extrañas de... De la vieja... Arabia, ¿no? Vamos. Aquí. ¿Volviste a aparecer o es otro? No, creo que volvió a aparecer, ¿no? ¿Muere? ¿Muere? Panecito. Bueno, ahorita ya tengo vida llena. Ya no me urge tanto el panecito. Lo mejor sería llevármelo así en Speedrun. Los primeros niveles están fáciles, pero ya hay un punto en el que sí se pone canijo. Me acuerdo que el nivel de... 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 Aladín que más me costaba pasar era el de la alfombra mágica, creo, ¿eh? Cuando ibas volando en la alfombra la segunda vez... Que eran dos veces que ibas volando. Creo que la segunda vez ya estaba muy complicado para mí. Ay, ya me acordé de este Brody. Ya me acordé de este... De este señor. Mira. Ok. Tienes que esperar a que dé un... ¿Cómo era? Ya no me acuerdo. A ver. Creo que dejas que dé un espadazo. Y ahí. No, espérate. Uy. No, 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 no. Espérate. Creo que era con una manzana. No. No era con la manzana. Ya pelé. Chivo. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Recuerda. Recuerda a Exilón. No la mataba. Iba una forma de matarlo bien fácil. De hecho, solo tienes que dejar que dé el espadazo y ya. Y lo peor de todo es que te regresan hasta atrás. Lo peor de todo... Es que te regresan hasta acá. Pero me la voy a aventar así rápido. ¿Llegamos acá? ¿Otra vez? Esto es lo de menos. Ahí está Yasmín. Ahí está Yasmín. Ahí va. Muy bien. Era así. Justo... ¡Eh! Hijo del maíz. Va al dos. Era tan fácil y yo batallando. Vamos. El tres y se acabó. No, no es cierto. ¡No! ¿Por qué? Ya no me dejó subirme al botecito. Digo, al barrilito. Nada, nada. De aquí. De este capítulo yo no me despí. Híjole, ya. Valió. Dime que tienes panecito todavía. Sí. Vamos. Tengo que llegar full vida con ese mono, si no. No la voy a armar. No la voy a armar. Vamos a llegar acá. Ya me vale todo lo demás. Me lo brinco porque ya no me interesa. Vamos, señor de la espada. Uno. Dos. Lléguenle, 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 lléguenle. La espadazo y... Tres. Es que así era. Nomás que... Me tenía que acordar primero, lo siento. Cuatro. Se acabó. Contrario de lo que normalmente es en otros videojuegos, que el tercer golpe es el que lo mata. No, aquí son cuatro. Son cuatro golpes. Y hemos rescatado a la princesa, literalmente. Literalmente la salvamos. No es como en Mario Bros. que te dicen... No, la princesa no está aquí, está en otro castillo. Aquí sí estaba. A la primera. Y el viejo... El viejo password. ¿Cómo me acuerdo de los passwords? Una de las leyes más importantes de los que jugábamos Super Nintendo y Nintendo... Es que cuando jugabas un videojuego como este, tenías que tener tu libreta y tu lápiz... Siempre a la mano para cuando terminabas el nivel, tenías que apuntar en tu libreta el password... Para poder continuar la partida en ese lugar. Ah, no. Hay muchos que ni siquiera saben para qué era el password. No entienden. Dicen, ¿de qué está hablando Epsilon? ¿Cómo que password? ¿Eso qué significa? ¿Qué es? Pregúntenle a sus padres. Si sus padres jugaban videojuegos, pregúntenles a ellos. Ellos sabrán decirles y explicarles mejor para qué servía el desdichado password. No sé qué, bla, bla, bla. Estas eran las cinemáticas. Digo, antes no había cinemáticas. Simplemente eran imágenes con texto. Algo como Zelda, ¿no? Que hasta la fecha sigue siendo igual. Ay, mira, ahora sí ya entramos a la cueva. Este nivel estaba un poquito más canijo. Sobre todo porque para regresarte ahí, tenías que caer justo en el desdichado. ¿Ven lo que les digo? ¿Ven lo que les digo? Para agarrar las cosas ya... Ya estábamos hablando de palabras mayores. Necesitabas puntería. O sea, sí. Híjole. Híjole. Bueno. No, ya valí. Esto era lo que batallaba yo y los otros videos. Esta triste cueva ya me acordé. Ya me acordé todo lo que me hacía batallar. Pero me tengo que acordar, miren. Era así. Bien. Y luego así. Bien. Uy, por poco y me paso, ¿eh? Por poco y me paso. Vamos. Vamos. Y luego de regreso. Bien. Y luego de regreso otra vez. Bien. Me acuerdo, me acuerdo. Poco a poco, pero me voy acordando. Ok. Ahí tenemos un pollito rostizado. Yomi, yomi, yomi. Yomi, yomi. El pollito rostizado. ¿Cómo lo rostizaban? Pues era la leña, ¿no? ¿Cómo no tenían horno? No, si tenían pan, tenían hornos. No sé por qué me sorprende que tengan hornos rostizados. Que tengan pollos rostizados. Digo, si tenían pan, obviamente tenían hornos. Alguien se le ocurrió en ese momento. Oye, y si en vez de meter un pan, metemos. Híjole, esta cosa tengo que agarrar. Ya valió. Tenía que subirme en este para agarrarlo. Y ya se me fue. Esa cosa tenías que agarrar ahora rápido antes de que se te fuera. Y ya valió. 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 Ay, no. Eso es del... De la bella y la bestia, ¿no? Esa canción. Híjole. ¡No! ¡No! Estuve tan cerca y tan lejos. Tan cerca y tan lejos de llegar a mi lugar prometido, chihuahuas. Y lo peor de esto es que te regresan desde el principio. O sea, no estaba... No estaba nada sencillo. O sea, valías gorro y era desde el principio otra vez. Y eso que estos son los niveles fáciles, ¿eh? Ya en los difíciles ahora sí te sudaba, machi. Ya te... Te... Te dolía morirte porque ya era... Ahí está. Ahora sí lo agarré, ¿eh? Bien. Bien, bien. Así era. Lo bueno es que aquí recupero la vida que me van quitando. Se me llegan a quitar otra vida. Ahí la recupero. Ahí va. Ahí va. Así era. Justo así. Justo así. ¿Se dieron cuenta? No, hombre. No, hombre. No, mejor ya. Ya no le juego al vivo. Mira, el changuito me dice para dónde. Dice que es para abajo. Aquí está el tesoro. Dices tú, ah, no manches. Qué tesorote. Y hay una calaca. No sé por qué. Y se mata igual que el... Con estas espadas. Son así aplastándolas. La calaca no me acuerdo cómo se mataba. De hecho, no sé si se mata. Ya ni siquiera me acuerdo si sí se mata o no. Ahí está la alfombra. La alfombra voladora. Les digo, esta era la época de oro de los videojuegos de Disney, ¿eh? Todos los juegos que se acaba Disney. Bueno, en su mayoría yo creo que un 90%. Eran muy buenos juegos. Ahora tenemos un bonus porque agarré el escarabajito ese. Le ponemos acá y... A ver si me toca la vida. Vida, 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 vida. Dos vidas. O el genio. Si me toca el genio es todavía mejor. Corazón también podría ser... Bueno, para mí. Dos vidas. Estrella. Genio. Estrella. Estrella. Tamales de pollo. A ver, ¿qué me vas a dar? Tres créditos. Cuatro créditos. Bueno. ¿Qué son los créditos? Es las veces que te pueden hacer game over. Y continuar desde donde te habías quedado, ¿no? O sea, si me quitan estas dos vidas, consumo un crédito. Y vuelvo a repetir esta misión desde el principio normal. Ay, ya la regué. Por andar saltando como tonto ahí arriba en el tronco. Ok, bueno. Si se te acaban los créditos, era un game over. Permanente. Estamos hablando de que ya no te regresaban aquí, sino... Y ya no alcancé el cristal de allá arriba. Bueno. Ese diamante rojo ya se me fue. Estamos hablando de que si se te acababan los créditos, era game over permanente. Y ya valías por siempre. Es decir... Ya no había otra forma... ¿Qué estoy diciendo? Ya ni siquiera yo me entiendo. Bueno. Te regresaban desde el principio. Pero no desde el principio del nivel. Desde el principio del juego. Ya. O sea... Era por siempre el game over. Aquí en esta cueva. Aquí. ¡No! Mi forrito. Ay, sí me picó. Mondrigo. Mondrigo. Sí me picó. Por acá. Por acá. Eso. Vida. Recuperamos la vida que me quitaron. Oye, estos no se caen. Qué buena onda. Solo se caen los que están rotos. Los que se ven rotos. Esos sí que se caen. Espérate. Ay, no, mendigo murciélago. Me traicionaste. Se supone que me tenías que salvar. Pero al final resultó... Un murciélago traicionó. No, ¿por qué la mendiga alfombra mágica no me lleva a mí? Se lleva al chango en vez de a mí. A mí es al que me debería de llevar volando. Pasa de lanza, eh. Se está pasando de lanza. Bueno, sirve que ahora sí agarro. No, olvídalo. Bueno, no sirve. Eso. Ahora sí agarramos el cristal. ¡Diamante rojo! ¡No! ¡No! Me quedo una vida. Me quedo una vida. Me quedo una todavía. Vamos a ver hasta dónde llegamos con esa vida. La vida cero. La tan temida vida cero. La vida cero. Aquí no subí la última vez, ¿no? No, sí. Ahora sí, me agarró mi gorrito. Nadie me pica. Bien. Vámonos, vámonos. Derechito. Porque es mi última vida. Quítate, murciélago. No, no le di el manzanazo. Valió. Vuelvo. Se abre, se abre, se abre, se abre. Aquí. Lachadito. Eso es. Cristal, cristal. Todos esos diamantes. Aquí está el diamante de sangre, que es el... El chido. Este diamante se supone que es el que... Hace que todo se destruya, ¿no? Y lo agarra a Bubu. ¡Ay! Espérate. No, no hay que... Se me caigo al hoyo. ¡No! Puedo brincar arriba de la piedra, eso no me acordaba, ¿eh? Pero sí, sí, fuego. Nadie me cae encima. Aquí está, la lámpara. La lámpara maravillosa. Con la vida cero llegamos. ¡Abu! ¡No! ¡No! El Abu agarra y dice... ¡Infieles! Y nos revientan a todos y entonces tenemos el password. Otro password que anotabas en tu libreta y entonces podías continuar desde este punto. ¿Qué otro juego de Disney había chido? ¿Qué otro juego de Disney había chido? Déjenme acuerdo. Pues ya no se me ocurre otro, ¿eh? Pero... Pero era este de Aladdín, la sirenita, el rey león, el libro de la selva, los de Mickey Mouse. En fin. Casi en su mayoría todos los juegos de Disney que estaban en aquel entonces eran chidos. Ya ahorita creo que el único que pegó fue el Disney Infinity. Fue el único que pegó. Pero en aquel entonces todos estaban chidos. ¡Aguas! ¡Eh! ¡Qué bol de cristal! Este nivel ya está un poquito más canijo. Estamos hablando de las ligas mayores, amigos. Juegos clásicos, pero chidos. Vamos. Vamos. Mío. Mío. Con que no me salgan con una sorpresita acá, ¿eh? ¡Híjole! ¡Un corazón! Y cero vidas. ¡No! Ya, valió. Hasta aquí llegó el game over. Ahí está, mira. Ahí te dicen que si quieres continuar, pero si continúas te quitan un crédito, ¿no? O sea, ¿tenías que jalar uno de estos dos? Si le ponías que sí, continuabas y te quitaban un crédito y el otro, pues ya era no. Y te regresaban desde el principio. Mira, el abuso. Y me pongo de este lado, se pone feliz así de, sí, vamos a continuar. Y me voy de este lado y dice, no, no manches. ¿Qué estás haciendo, Aladdin? No la riegues. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! Bueno, señores, por acá vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este nuevo video de La Vieja Escuela. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Pongan en la parte de abajo si llegaron a jugar estos juegos de Disney de La Vieja Escuela. ¿Cuál era su favorito? ¿Alguno que se me haya olvidado mencionar? ¿Que no me acuerdo? ¿Alguno de esos que no me acuerdo? Pero si se acuerdan de algún otro, déjenlo abajo en los comentarios y también dejen sus sugerencias de cuál otro juego les gustaría que subiéramos para el siguiente de La Vieja Escuela. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! No, no quiero continuar, genio. Me voy. Ay, pone su cara de triste también. Ay, pone su cara de triste también.